hola creados amigos un saludo a todos aquellos que también el vídeo en este momento le doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar el error 0x de 0 0 0 0 1 4 2 este es cuando intentamos actualizar windows 10 ok este yo le voy a dar cinco posibles soluciones ok alguna de ellas tiene que funcionar le si no pues lo dejan en los comentarios el vídeo para ver de qué manera ustedes lo han solucionado bueno voy a trancar acá bueno la primera posible solución es hay una aplicación que se llama intel driver update utility esta aplicación es la que muchas veces ayuda a que aparezca este error ok entonces que debemos hacer agarramos la aplicación la actualizamos y veremos que el problema se ha solucionado si en dado caso no se soluciona este actualizando lo les recomiendo desinstalarlo ok si no funciona de esta manera le voy a dar otra segunda posible solución es que vayamos acá inicio en el buscador escribimos o anotamos la palabra cmd le damos clic derecho la ejecutamos como administrador recuerden que tienen que ejecutarla como administrador luego nos aparecerá una ventana como la que estamos viendo le vamos a dar que sí en la descripción del vídeo yo le voy a dejar tres comandos los cuales tenemos que ejecutarlo en esta parte en esta ventana ok como entramos a la descripción del vídeo pues vamos abajo donde dice una opción hay una opción que dice mostrar más le damos allí y va a aparecer los comandos el primer comando es el siguiente es el sfc barra espaciadora diagonal escanado pues copiamos ese comando le damos clic derecho acá arriba le damos en editar y lo pegamos y luego le damos en enter de allí va a empezar a a tratar de solucionar o reparar aquellos errores que tienen algunos archivos carpetas dentro de la computadora puede tardar algunos minutos ok luego de ejecutar este comando el primer comando les recomiendo ejecutar estos últimos dos comandos de igual manera ok cada vez que nosotros copiemos y peguemos un comando acá en esta parte pues le damos en enter puede durar alrededor de 15 a 20 minutos ejecutando estos tres comandos ok 100 de allí reiniciamos la computadora la computadora si en dado caso no llega a servir de esa manera puede ser que tengamos un virus en nuestra computadora y yo les recomiendo analizar dicha computadora con el antivirus que tengamos ok en nuestra computadora y no llega a servir de esa manera pues puede ser algún problema de compatibilidad en el programa ok como hacemos pues vamos acá voy a a un programa en el escritorio ok ustedes van al escritorio por ejemplo yo tengo este programa photoshop ok entonces supongamos que sea el programa que me está dando el error le damos clic derecho luego le damos en propiedades cuando le demos en propiedades le vamos a dar en abrir ubicación luego buscamos el archivo que diga aplicación que diga aplicación acá en tipo que diga aplicación que es la que ese archivo es el punto exe ok el ejecutable en pocas palabras entonces nosotros vamos a proceder en darle clic derecho luego le damos en propiedades acá donde dice compatibilidad nos va a aparecer una serie de opciones vamos a darle acá donde dice en modo compatibilidad la vamos a seleccionar y acá donde dice nivel de previo previo privilegio perdón le damos ejecutar este programa como administrador vamos acá arriba donde en modo de compatibilidad seleccionamos algunas de estas opciones supongamos que tú estés utilizando windows 10 y en estas opciones no aparece windows 10 pues seleccionamos el windows 8 ok o sea buscamos la versión más actual que esté más cerca del windows que tú tienes y por ejemplo si tienes windows 8 y no te aparece la opción de windows 8 seleccionamos el windows 7 ok lo seleccionamos le damos en aplicar luego aceptar y ejecutamos el programa entonces cerramos acá le damos clic derecho y lo ejecutamos como administrador bueno amigos espero que les haya servido a algunas personas les va a servir a otros no espero que lo comenten el vídeo para ver si te sirvió no te sirvió de qué manera puede solucionar este problema así que me despido ustedes espero que compartan el vídeo en sus redes sociales ya que hay muchas personas que tienen este rollo ustedes pueden ayudarlo a solucionarlo por medio de ellos así que me despido usted hasta luego